Siempre se mira tranquilo en la vida Siempre anda en su rollo Hace mucho ruido Se baja, no baja No se puede visto Tanto en el monte Corrible cortito Quiero hacer para el radio Y haciendo su equipo Compriendo el trabajo A tu modo que te he vivido La vida y los años Te dan experiencias Lo que hago de esta vez Para en su paciencia Por todo se incomoda Me padezco en cuenta Es hombre sereno No busca problemas No tiene enemigos Donde se afasean Hombre respetable La gente lo aprecia Nacido en palmillas En Quintal Rodeo Tiene de familia Que no anda con juegos Cuando es el trabajo Se aplica el trabajo Y si sobra tiempo Unos cotoneos Salir adelante Te encuentro en su cerebro Con la vista en alto Y atrae a talento Con el apoyo en su cerebro Y su madre Y su madre Con el apoyo en su cerebro Para buscarlo eso y darse la clave para estar en el ruido Respeto a los primos y para el miedo Y para las heladas y para el miedo Su padre David ha sido buen ejemplo Su madre adorada le da sus consejos Y así a sus hermanos siempre son parejos Si se quiere se aprecia no hay mucho rescato Y así a sus hermanos siempre son parejos Cuando se haya pronto también se lo duermo Nacido en palmillas el pintado de dos Tiene de familia que manda con juegos Cuando es el trabajo se aplica el trabajo Así sobra tiempo, los cocorreros Salir adelante mi cuerpo cerebro Y la vez del alto ya traía tal esto Si quiere uno con nosotros Bienvenido ¡Gracias!